...que íbamos a recibir al dirigente del partido de la gente, Francisco Zunino, porque desde este partido se plantean los controles del consumo de alcohol y otras drogas en ambientes laborales que se extiendan a los legisladores. Y vamos a conocer más detalles justamente con Francisco Zunino. Buenos días, gracias. Buen día, un gusto de estar en contacto con ustedes, con toda la teleobidencia. Muchas gracias. Bueno, ya hay un decreto que rige, para todos los que trabajamos, que prohíbe el consumo de drogas y alcohol en lugares de trabajo. Y esto habilita a los empleadores a exigirnos, a los trabajadores, someternos a pruebas para detectarlo y comprobarlo. ¿Esto no llega a los legisladores? No, no llega a los legisladores. Inclusive en algún momento, por el año 2013, el presidente de la Cámara planteó que se hiciera algún tipo de control, lógicamente antes de que estuviera este decreto. No tuvo eco en los legisladores de aquel momento. Y nosotros entendemos desde el partido de la gente, y en particular desde nuestra agrupación nacional, de que hoy el sistema político tiene que dar señales claras a la ciudadanía en cuanto a la ética, a la transparencia, a ser iguales que cualquier ciudadano. Muchas veces se habla por parte de la gente y con razón de los privilegios que a veces tienen los políticos, y en particularmente los legisladores. Y entendemos que este control es muy positivo y muy bueno en ese sentido. Dar transparencia, demostrar a la ciudadanía de que realmente se está en las mismas condiciones que cualquier trabajador para cumplir la función. Y nuestra propuesta está inserta además en otros temas que están vinculados con el trabajo de los parlamentarios, con el cumplimiento de las asistencias, con el trabajo no solo en los plenarios, sino también en las comisiones, que eso también tenga un régimen como tenemos cualquier trabajador, en el sentido de que si no vamos a trabajar tenemos nuestros descuentos, tenemos nuestras sanciones. Y creo que es muy importante porque un legislador nacional o departamental está representándonos a todos, a los ciudadanos que lo votaron, pero también en definitiva a toda la ciudadanía del país. Esto es que hace referencia a que ya se había presentado, ese proyecto de Cardoso que fue en el 2013. Exactamente, 2013, exactamente. ¿Y era igual el proyecto? No, yo no sé si era igual o es igual. Yo lo que digo que es el tiempo de dar una señal. Nosotros lo planteamos desde la óptica de la próxima legislatura, pero yo creo que sería muy bueno para la credibilidad de la política en el país que hubiera voluntariamente una acción en ese sentido de los actuales legisladores, de todos los partidos, porque esto no involucra a un partido en especial, sino que involucra a todo un sistema. Cuando uno analiza, ve las encuestas como la de Latino Barómetro de hace algunas semanas atrás, que dice que justamente de los órganos públicos en el país que tienen menos prestigio, es el Parlamento Uruguayo, yo creo que es tiempo de dar señales claras en este sentido. ¿Y cómo se imagina la implementación de estos controles? Porque según lo que dice el decreto, tiene que tener señales visibles, estar bajo los efectos de alguna droga a la persona, se le puede hacer el control toxicológico al ingreso o durante toda la jornada laboral. ¿Cómo se imagina que se podría implementar? Bueno, yo creo que hay varios mecanismos y con las garantías que también tenemos cualquier trabajador. Por ejemplo, hoy ya hay algunos convenios que algunas intendencias han hecho con sus funcionarios y a través del sindicato de Adión, donde se establecen los protocolos para hacer esos controles que pueden ser sorpresivos, no necesariamente porque se vean signos de alcoholización o de droga. Y creo que de esa manera, dictando un protocolo, teniendo un reglamento claro, que lo haga además un órgano competente que dé las garantías del caso. Por fuera del Parlamento para evitar persecuciones políticas, me imagino. Exactamente, que puede ser el Ministerio de Salud Pública, puede ser el Ministerio de Trabajo, puede ser, ¿por qué no?, la Comisión Nacional de Educación Física, que tiene experiencia y lo vemos que en el deporte... En la Junta Nacional de Drogas también. También, digo, lo importante acá es que hay controles que se pueden hacer perfectamente y vuelvo a repetir, más que como una cuestión represiva, como una cuestión de transparencia, que creo que es lo importante y creo que además es de los fundamentos principales por los cuales se creó el partido de la gente en el Uruguay y son de las cosas que nosotros queremos impulsar como una medida de mostrar que realmente queremos un cambio, pero no solo un cambio en los temas que a todos nos preocupan en la sociedad, sino también un cambio de actitud hacia el respeto que hay que tener por el ciudadano, hacia la generación de conciencia en la gente, en devolverle la credibilidad al sistema político, porque cuando la ciudadanía no tiene buena imagen del sistema político, ponemos en riesgo la democracia ahí. Y por lo menos en lo personal y creo que la mayoría de los uruguayos queremos que la democracia sea firme, fuerte y... ¿Y ahí qué tendría la decisión del control? La decisión creo que hay que dictarla desde el propio Parlamento, creo que sería una muy buena señal que los parlamentarios se voten un sistema y sobre todo en el tema de los controles sorpresivos, ¿por qué? Porque es una garantía para todos, que no es que se está mirando a ver si fulano, mengano, consumió o no consumió, sino que se haga voluntariamente como tiene que hacerse. Si yo mañana me presento a un trabajo en cualquier empresa, me exigen que tenga que llevar un carnet de salud, de estar bien, apto para un montón de cosas. Bueno, yo creo que también a nivel del Parlamento, y vuelvo a repetir, no solo del Parlamento Nacional, sino de las juntas departamentales del país, es bueno que todos estos controles se hagan y que partan de la propia iniciativa de los que están implicados en el tema. Ahora, ¿se cree que hay un consumo extendido en el Parlamento de alcohol y otras sustancias? Bueno, yo creo que hoy la sociedad uruguaya tenemos en todos los estamentos, tenemos problemas con la droga fundamentalmente, y también pueden haber problemas de alcoholismo. Si hoy está en el Parlamento extendido o no, yo no tengo las pruebas fehacientes, si no lo diría con claridad, como tantas cosas hemos dicho a lo largo de nuestra trayectoria política. Pero hay resistencias a someterse a este tipo de pruebas en el ámbito parlamentario. Bueno, pero justamente si hay resistencias, yo no tendría ninguna resistencia a hacerlo, como creo que la gente que no tiene ningún problema, por una cuestión, vuelvo a repetir, de ética y de transparencia, es bueno. Yo no le veo cuál puede ser el inconveniente de hacerlo y demostrar además frente a la ciudadanía que realmente se hace esa función con la responsabilidad que corresponde y que mandata la Constitución y las leyes en el Uruguay para cumplir ese rol. Esto decíamos, lo había presentado Carlos en el 2003 y nos salió. ¿Lo ha hablado con otros partidos políticos? ¿Cuál es la opinión? He recibido, sí, comentarios, algunos a favor, algunos también cuestionando un poco esta iniciativa. Yo creo que hoy, vuelvo a repetir, en lo que tiene que ser la imagen de la actividad política en el país, los que realmente queremos los cambios, estamos convencidos que este tipo de cosas hay que hacerlas y hay que llevarlas adelante. Hablando de igualdad para todos, en el Parlamento llegó la inclusión financiera, porque una cuestión que llamaba la atención es que la cantina del Parlamento no tenía la posibilidad de pagar con tarjeta de débito o crédito. Yo hoy no estoy en el Parlamento, no le puedo decir si eso es así o no, pero digo, son de las cosas que realmente, le puedo decir algo que me pasa todos los días, si yo paso por un peaje y por X circunstancias no tengo dinero en el bolsillo y quiero pagar con una tarjeta de débito, no puedo. Entonces esas son de las cosas que tenemos que cambiar y que sobre todo perjudican muchísimo la gente que somos del interior que a veces se toman iniciativas desde Montevideo pensando en una realidad capitalina y la realidad del interior y del interior profundo es totalmente diferente. Francisco Zunino, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nosotros no tenemos que ir, pero bueno, la mañana continúa aquí en la tele. Y vamos a ver.